Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. La persona que más te hiere en la vida o las que más te hieren son las que disparan todos tus procesos evolutivos. Nadie pasa por tu vida porque sí, o de casualidad o por suerte. Hay un plan divino, hay cuestiones kármicas, hay contratos de almas que vienen de otra vida, en donde los dos han acordado encontrarse en esta vida y apoyarse mutuamente en un aprendizaje. Y ese aprendizaje puede ser un aprendizaje difícil de asimilar, como por ejemplo el aprendizaje del perdón. Cuando nos falta trabajar el perdón, cuando nos falta trabajar el perdón, creamos y atraemos eventos y situaciones. Y quizá antes de venir a esta vida hicimos un contrato con otro ser para que acontezca una relación bonita, floreciente, poderosa. Y luego que esa relación se deshaga y tú me hieras como nadie, me hirió nunca antes. Y yo me llene de cólera, de enojo, de rabia, de deseo de venganza. Me hunda en una depresión, mi autoestima esté por el piso. Y cuando estás ahí vas a decir, no entiendo por qué me pasó esto, el universo es injusto, Dios me quitó la gracia. Pero justamente la aparición de esa persona en tu vida es una gracia que te va a permitir el aprendizaje del perdón, el aprendizaje de un crecimiento interior, de un crecimiento espiritual. Saltar de una visión de tercera dimensión a una quinta dimensión. O sea, el dolor o las personas que te van a herir profundamente en la vida, te van a ayudar a evolucionar espiritualmente. Y muchas de esas cosas están pactadas desde otra vida. A eso se le suele decir contratos sálmicos. Tú te encuentras con una persona que es tu alma gemela, con la que has firmado un contrato álmico. Y en esta vida quizás sostengas una relación maravillosa de crecimiento interior y se transformen en llamas gemelas, como les dicen. Pero quizás no, esa persona te hiera profundamente. Y esa herida va a producir que se disparen los mecanismos de evolución. Es de evolución. Porque, ¿cómo vamos a aprender el perdón si alguien nos hiere profundamente y nos cuesta perdonar? Si alguien no nos hace nada o nos hace una tontería, nosotros podemos creer que sabemos lo que es perdonar, que sabemos lo que es amar, que tenemos empatía y que somos comprensivos. Pero resulta que si esa persona nos deja de amar, nos hiere profundamente, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que nosotros creemos que teníamos se tambalean, se deshilachan. Y no entendemos cómo puede ser que nos hemos transformado en un manojo de energías que buscan venganza y castigo y oscuridad y depresión y una catarata de emociones negativas. Es el aprendizaje. Es el aprendizaje en este plano. Este video lo hago porque en el día de ayer una persona me dijo, Rodrigo, ¿está bien agradecer a todas las personas que me hirieron en mi vida profundamente? La verdad que a mí me parece genial. Me parece que el que verdaderamente lo siente así y lo vive así es porque ha tenido una gran apertura espiritual. Ha dado un salto cuántico para poder hacer eso. A mí sinceramente me cuesta. ¿Para qué voy a decir una cosa que no es? Me cuesta bendecir a todas las personas que han atravesado por mi vida y me han herido a mí o a mi familia. Pero lo maravilloso que puede ser elevarse a tal nivel donde uno entienda que todo lo que ha acontecido en la vida de uno, especialmente lo doloroso, que de eso estoy hablando, tiene la función de ayudarnos a crecer, de ayudarnos a madurar como persona, a volvernos seres más espirituales o seres conectados o elevados hacia la quinta dimensión o en la quinta dimensión. A mí me parece fantástico si uno lo puede hacer, pero si uno lo puede hacer no como un postureo. O sea, simplemente yo digo que bendigo a todas las personas que han atravesado mi vida y que me han jodido, ¿no? Pero lo hago como un postureo para mostrar que yo estoy superado o superada o verdaderamente yo lo siento profundamente. Si tú lo sientes profundamente, la chica que me lo preguntó, a mí me parece fantástico que tú hayas llegado a eso. A poder bendecir a lo bueno, a lo malo, a lo alto, a lo bajo, a lo blanco, a lo negro, a lo de arriba, a lo de abajo, a lo positivo, a lo negativo. Eso está o eso es estar vibrando en un nivel amoroso y a mí me parece fantástico eso. A los que nos cuesta eso, ¿no? Simplemente uno tiene que ser uno mismo. No tiene mucho sentido intentar algo que uno no lo puede hacer porque en este momento, ¿no? Porque todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay un tiempo para estar enojado, para sentirse herido y quizás llorar por la herida y sentirse frustrado. Y a partir de experimentar todo eso, de a poco se va desarrollando esa medicina interior, esa sanación interior. Entonces tú estás en un estadio de ese proceso interior de esa nación y no hay que apresurarse. Porque si te apresuras vas a alejar eso que en realidad querés encontrar. No va a ser solamente un postureo. Un postureo es, yo hago un video donde digo, bendigo a todos mis enemigos. Entonces con eso estoy mostrando que estoy supirado, que estoy más allá de cuestiones del ego muy terrenales. Y no, y no, no tiene sentido. Eso no tiene sentido comportarse como uno no está vibrando o comportarse de una manera que uno no es. No tiene sentido. Vos aspirás a llegar ahí, al amor, a esa alta vibración. Bueno, todos los días hay que hacer un poco de trabajo en uno mismo y permitirse el estar a veces mal, el estar triste, el estar enojado, frustrado. ¿Por qué? Porque alguien nos ha hecho daño. Alguien que ha sido importante. Alguien al cual le hemos puesto el corazón en la mano y ha estrujado y ha destruido nuestro corazón. Entonces es muy difícil inmediatamente pasar a bendecir a esa persona. Así como también tenemos que entender que alguien nos bendiga a nosotros, que quizás hemos causado también un daño, no es tampoco tan fácil. No es fácil tampoco perdonar. Pero cuando uno va por el camino correcto, todo va a fluir en los tiempos de Dios, en los tiempos del universo. Mientras tanto yo diría que todo pasa por algo. Todo es un aprendizaje en esta vida. La gente que está en tu vida, que ha estado, la que te ha acompañado de la mano durante un tiempo de tu vida, luego se ha ido, la que vendrá. Todo responde a un diseño, a un plan. Y lo importante es intentar aprender y ser mejores cada día. Entonces de esta manera contesto este comentario a lo que me han dicho.